¡Llegó el momento del gran show! ¡Preparados! ¡Que hoy las reinas, hoy las reinas, hoy las reinas! ¡Riderán más! ¿Tú sabes? ¡Me llaman diosa! ¡Me lo gané! ¡La experiencia lograda en Biosme! ¡Sabes quién soy! ¡Y lo quedó en Biosme! ¡Sabes quién soy! ¡Me gusta como tú! ¡Aplaudes bien! ¡Mi belleza, las pruebas no pararé! ¡En Biosme! ¡En Biosme! ¡En Biosme! ¡Distrito Capital! ¡En Biosme! ¡En Biosme! ¡Sabes quién soy! ¡El concurso de bellas que triunfarán y darán lo mejor! ¡Con talento y grandeza hoy surgirán reinas de proyección! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oisten不要 bien! ¡No слушando Gage. ¿Sabes quién soy? ¡Oh! 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 Mucho talento como muchos esta noche. Voy a poder. Hoy conquisto corazones, siento así. Muy feliz. Sintiendo que vivir. Bad, bad. Eso es para ti. El concurso de bellas que triunfarán y darán lo mejor. Oh, 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 oh. Con talento y grandeza hoy surgirán reinas de proyección. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¿Están listos? ¿Sabes quién soy? Oh, oh, oh. ¿Sabes quién soy? Hey. ¿Seguro sabes quién soy? Hey. Hoy voy a demostrar que vine a triunfar. Baby. En Distrito Capital. Hay mucha belleza. Hey. Hoy voy a demostrar que vine a triunfar. Hoy vine a ganar. En varios del Distrito Capital. Hoy voy a demostrar que vine a triunfar. CC por Antarctica Films Argentina